San Lucas capítulo 4, verso 16, San Lucas capítulo 4, verso 16 hasta el 22, son palabras de Jesús, que no es sino recordar lo que el profeta Isaías había planteado mucho tiempo atrás, hablando acerca de la venida del Mesías y los beneficios, el ministerio que el Mesías cumpliría y hoy mi tema se titula tu milagro es posible, me gustaría que diga eso conmigo, tu milagro es posible, creemos que Dios puede obrar un milagro, moriremos creyendo que Dios puede hacer un milagro, creemos que Dios puede hacer un milagro, creemos, somos gente de fe, de hecho esta casa existe más allá de las cambiantes circunstancias que la vida, las etapas de la vida presente y plantea, existe por un milagro de Dios porque nuestra vida es un milagro de Dios y dice la palabra del Señor así en San Lucas capítulo 4, verso 16, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y habiéndolo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decía la gente no es este el hijo de José. Es muy lindo el relato, se lo recomiendo a la lectura por favor si no lo ha leído antes o que lo vuelvas a leer porque es muy interesante lo que la Biblia nos plantea allí, Jesús comienza a desarrollar su ministerio en la tierra, ha ocurrido el episodio del bautismo, Jesús ha sido llevado por el mismo espíritu al desierto, empiezan a pasar cosas en la vida y en el ministerio terrenal de Jesús, estoy haciendo una breve síntesis de lo que acaba de ocurrir antes de San Lucas 4 y de pronto dice que Jesús llega a la ciudad donde se había criado, donde era conocido básicamente como el hijo de José, el señor de oficio carpintero y la Biblia cuenta que Jesús llega a Nazaret, insisto, el pueblo donde se crió y entra en la sinagoga y leyó el texto que hablaba de sí mismo, hubiera sido genial ver el cuadro, la imagen de las personas, comenzó a leer el texto que el profeta Isaías mucho tiempo atrás había declarado sobre el Mesías que vendría, cuando terminó de leer, recién lo hicimos mención junto, el verso 21, después que Jesús comenzó a hablarles, las escrituras que acaban de oír se han cumplido en este mismo día, lo que Jesús está diciéndole a la gente es lo siguiente, yo soy él, de quien está hablando la escritura, ese soy yo, lo que Jesús está diciendo, su Mesías está aquí, tal vez Jesús está diciendo, lo que acabo de leer es lo que habla de mí, y este texto de Isaías nos describe, llamaría yo cinco ministerios que el Mesías haría en la vida de la gente que creyese en él, y lo rescata de esta manera Jesús, hace suya estas palabras de Isaías, diciendo entre otras cosas que, número uno, vendría a anunciar el Evangelio y a proveer salvación, voy a decirlo una vez más, anunciar el Evangelio y proveer salvación, anunciar las buenas nuevas a los pobres, a veces hay un concepto equivocado con el concepto pobre, a nosotros hacemos mención al pobre aquel que básicamente no tiene dinero, tiene que ver mucho con economía, pero la Biblia entiendo yo que es un concepto mucho más amplio, de hecho en nombre de la pobreza se manipula tanto los discursos a la gente, pero cuando Jesús habla de pobres, no solamente involucra a la gente que no tiene recursos, sino también a aquellos que son pobres de espíritu, porque sabe que yo he aprendido con el paso de los años, la vida y estar en la iglesia y rodeado de mucha gente, que hay mucha gente que lo único que tiene es dinero, y yo sé que puede estar el chiste fácil, bueno, que ese problema lo quiero tener yo, que la felicidad, no sé, ¿cómo es? ¿Me ayuda? El dinero, gracias, pero se compra y la gente hace todos estos chistes, usted sabe que tiene que ver, pero la realidad marca algo absolutamente diferente. Jesús le hablaba a la gente, también pobres de espíritu, aquellos que necesitan recibir consolación, restauración, vida en su vida. La sociedad contemporánea nos muestra que la necesidad o la presión emocional o la locura en que cierta gente vive no tiene mucho que ver con su situación económica, porque luego están vinculados a, aunque sean personas de extrema fama y de mucha opulencia, vinculado con las adicciones, con las crisis, con los problemas, como cualquier mortal. Pero allí surge el mensaje de Jesús, sanar a los quebrantados de corazón, pero dije predicar el año agradable del Señor, el mensaje de salvación. Quiero establecer algo esta noche sencillamente, nadie debiera irse de este lugar sin haber recibido a Jesús en el corazón. Nadie debiera salir de este auditorio sin haberse ido con la convicción de saber que Jesús está en tu corazón, que tus pecados fueron perdonados, que el día que te toque partir de esta tierra, con un sentido de trascendencia que tenemos los cristianos, nos vamos al cielo, porque hay un cielo preparado para los hijos de Dios. Sería maravilloso esta noche que hoy, pastor explíqueme un poquito más, sencillamente que le diga Señor yo te necesito, te pido perdón por mis pecados, he vivido mal, pero hoy escojo vivir bien. Hoy quiero pedirte perdón, hoy quiero vivir una vida como enseñe a tu palabra, alinearme a tu palabra y usted recibirá la seguridad, la certeza de la salvación en su vida y como una consecuencia, esa paz de Dios que es maravillosa, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano. Dirijo este mensaje a la gente que nos ve por primera vez o que está aquí y usted decidió venir y está presente hoy, vino primera vez, segunda vez o viniendo algunas veces ya, no tuvo la oportunidad o no tuvo la decisión de recibir a Jesús, hágalo esta noche, comprometase con Dios, comenzará un nuevo tiempo en la vida, Dios le bendecirá, si lo cree, diga conmigo Amén a eso. Es el primer ministerio de proveer salvación, anunciar el Evangelio, pero luego Jesús plantea, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, es decir, Jesús vino a demostrar la obra del Espíritu de Dios en la gente. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, cuenta la Biblia que el Espíritu Santo había descendido sobre Jesús en el río Jordán, la voz decía, este es mi hijo amado, en él confíen, en él yo tengo complacencia, a él oíd, a él escuchen, presten atención y ese poder sobrenatural, la unción que vino sobre Jesús lo habilitó para hacer milagros, prodigios, maravillas en la vida de la gente y uno puede admirar eso y reconocerlo, pero quiero darte una buena noticia, el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos, esa impartición que recibió Jesús en el río Jordán es para los cristianos de hoy también, para los que creemos, el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos opera dentro tuyo, tú puedes ser un productor de milagros, Dios puede bendecirte y Dios puede usarte para traer libertad a otros, por favor levante su mano al cielo quiero que lo recibas en el nombre de Jesucristo, usted por ninguna razón si usted crea la palabra que estoy predicándole hoy y que normalmente predica este púlpito de aquí usted no debiera vivir por debajo de sus posibilidades, usted debiera saber que puede romper con cadenas que le atan usted debiera saber que puede romper con cosas que le manipulan, que le intimidan y saber que Dios puede operar un milagro y devolverle la esperanza, devolverle la oportunidad de vivir un tiempo nuevo en la vida, recibalo, el Espíritu del Señor está sobre mí, sobre mí que venga Dios esta noche, que venga Dios que nos llene del poder, la gracia, la unción, la autoridad el poder de su Espíritu Santo opera, es algo que usted y yo debíamos anhelar día tras día con todo nuestro corazón y por favor la gente a la cual yo respeto que tiene esa gente que muestra credenciales, dice mire yo hace tiempo que vengo a la iglesia, he sido fiel esa gente a mí me merece mucho respeto, pero esa trayectoria que nunca anhel pueda quebrar o pueda limitar el hambre por Dios, que cada vez que, por eso habla del concepto de honra que cuando usted venga a la casa diga Señor yo vengo a recibir todo lo bueno que tenés para mi vida, quiero, lo anhelo, quiero el poder de tu Espíritu Santo, quiero la manifestación maravillosa de tu presencia en mi vida, esta noche Dios puede llenarte con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar nuevas lenguas, Dios puede sacar dones, talentos, habilidades en tu vida, activar cosas que creías que no existían, Dios lo puede hacer hoy en el nombre precioso de Jesucristo, esta es una noche donde Dios está y donde Dios está, algo bueno está a punto de suceder, créalo por favor en el nombre de Jesucristo el Señor. Luego Jesús plantea que vino a sanar físicamente a la gente porque Él dijo entre otras cosas que proveería vista a los ciegos y yo quiero detenerme un momento en este concepto porque sé que hay gente que nos ve en una clínica, en un hospital, en un sanatorio o gente que a lo mejor tiene un diagnóstico médico y los médicos estudiaron para eso, nosotros no nos malinterpreten, no los desacreditamos, por el contrario, acá tenemos gente que ese es su oficio y está aquí sentada en este auditorio y gente que se preparó para eso y le da un diagnóstico porque la ciencia lo determina así. Pero quiero declararte algo, donde la ciencia no llega, donde nadie puede hacer nada, Dios puede obrar un milagro, quiero que lo recibas, quiero decretar sanidad hoy en el puede, puede Dios obrar un milagro. Hoy pasó un hecho tremendo porque una señora vino con, yo no lo sé expresar correctamente, entiendo que era como una suerte de ganglio, una como una protuberancia aquí en su zona derecha, ella viene de una cirugía, algo cancerígeno y cuando oramos al Señor terminó la reunión y se le había desaparecido a su ganglio, estaba sana y ella me decía, pastor, ¿cómo vuelvo a mi casa? Vuelvo con alegría, pero ¿cómo le digo a mi familia? Y cuéntele que Dios ha hecho un milagro, Dios puede obrar un milagro esta mañana, Dios puede hacer cosas sobrenaturales, quiero que lo recibas en el nombre de Jesucristo. Estoy tratando de ofender tu incredulidad, la mía, y que creamos a Dios por un milagro, Dios puede hacer un milagro, Dios puede hacer un milagro, Dios puede obrar un milagro, Dios sana, Dios sana, Dios sana. Recibalo en el nombre precioso de Jesucristo. Jesucristo. Luego dice que el Señor se define en sí mismo y dice, yo vine a librar a la gente de la esclavitud espiritual. Es maravilloso eso. Proclamar que los cautivos serán liberados, ese era un ministerio del Mesías. Proclamar libertad o proclamar, sí, que los cautivos serían liberados. Es que Jesús rompe las cadenas, y lo dije recién, lo vuelvo a mencionar, cadenas que han atado tu vida por años. Señores, hoy es la oportunidad de un tiempo nuevo. Tú puedes creer, tu milagro es posible, tu milagro es posible. Quiero que entusiármese un poquito y recibalo. Usted puede romper con cadenas que le han atado por años, en el nombre de Jesús, cosas que están establecidas en el mundo espiritual que se repiten cíclicamente en las historias de la familia, los episodios de divorcio, de pleitos, de contienda, de violencia, de pobreza, de deuda, de enfermedades trágicas, accidentes trágicos. Dios puede romper, 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 quebrar, quebrar ataduras espirituales, traer libertad a los cautivos. Recíbalo en el nombre de Jesucristo, el Rey de Gloria. Si usted lo cree, diga conmigo, amén a eso. Y él dice, yo vine a traer también, proveer sanidad emocional. Dice el verso 19, a poner libertad a los oprimidos. Me gusta la expresión sanar a los quebrantados de corazón. Sanar a los quebrantados de corazón. Yo he estado leyendo la versión más tradicional de la Biblia con la cual me crié leyendo, pero hay unas traducciones ahora más actuales con el castellano que hablamos aquí en la América Latina. Y es bonito porque la del lenguaje actual dice, vine a rescatar a los que son maltratados. Y quiero hacer énfasis en estos dos aspectos que nos habla de sanidad emocional. Por un lado, sanar a los quebrantados de corazón, a los corazones quebrantados. Estaba viendo esta semana para compartirles a ustedes en un sencillo comentario que tengo, que la expresión en el griego, el término quebrantados de corazón, son dos palabritas juntas, ¿no? Quebrantados de corazón, dos palabritas. La primera es la palabra subtribo, el quebrantado, que significa quebrar en pedazos, coma, dice, hecho añicos. Y ponía el ejemplo de una jarra, como de vidrio, que se parte para darle la intensidad a la expresión. En mil pedazos, usted por más buena intención que tenga y capacidad en sus manos, usted no puede volverle a dar forma a un pedazo de vidrio que se rompió en mil pedazos. La segunda palabra es cardia, esa es más sencilla, significa corazón. De ahí obtenemos la palabra en español cardíaco, por ejemplo. El Señor vino a sanar a los quebrantados de corazón. Lo que Jesús estaba diciendo, que Él es capaz de reparar nuestros corazones hechos añicos. Mírenme, por favor, sé que hay gente que necesita escuchar esta palabra. Dios vino a reparar los corazones hechos añicos. Hay gente que tiene el corazón rasgado, destruido por las cosas de la vida. Le hablo a toda una comunidad hoy que está viviendo mal, gente que se ha visto decepcionada. Jesús está diciendo, yo puedo obrar un milagro. Le pregunto a usted, con mucho cariño y respeto, a vos, que a los muchachos más jóvenes, ¿te han roto el corazón alguna vez? ¿Ha sido tu corazón tan lastimado que parecía que era absolutamente irreparable, que no había chance de arreglar eso? La buena noticia es que hay alguien que puede hacer algo, que puede sanar eso. Estoy rescatando el nombre de Jesucristo. Él puede volver a poner cada pieza en su lugar. Hay mucha gente que puede decir, eso es verdad, pastor, es verdad, es verdad. Yo lo viví, lo viví. Dios me rescató, Dios me restauró. Dios sanó mi mundo emocional. Quiero que lo recibas por la fe en el nombre de Jesús. Hoy tenemos todo un vómito permanente del infierno que ha generado en la gente un desorden emocional, la gente presa del pánico, del temor, ataques de pánico, depresión. Y lo tratamos con absoluto respeto al tema porque sabemos de la gravedad que significa, no lo ninguneamos, no lo pasamos así por arribita. Sabemos que es un tema terrible para mucha gente, pero quiero decirte algo en el nombre de Jesucristo. Dios puede sanar tu mundo emocional. Usted puede encontrar una etapa nueva en la vida. Usted se puede levantar hoy. Por favor, recíbalo en el nombre. Yo estoy intentando hoy establecer una verdad y hacer guerra espiritual con esta palabra porque hoy te vas libre por el poder de la palabra. Dios puede hacer, restaurar lo que está hecho añico. Dios lo puede hacer en el nombre de Jesús. Él puede sanar lo que está quebrado. ¿Sabes? Quizá pasamos cosas con nuestros papás cuando éramos muy jóvenes o niños que marcaron nuestra vida. Uno es pastor de gente acá y lo que yo le hablo no es teoría. De hecho, mi mensaje intenta ser contemporáneo porque uno habla con la gente y yo me nutro de lo que la gente me cuenta para preparar algunas cosas. Y yo veo gente adulta que ha transitado la vida con mucho esfuerzo. Gente que no es que no ha peleado. Gente que ha luchado mucho, demasiado. Lo lleva a decepciones internas muy fuertes que le han lastimado. Tal vez rechazado por algún aspecto emocional, afectivo, un novio, una novia, una etapa de la vida, adolescencia o siendo adulto. O quizá cosas que tengan que ver con productividad, que no nos dieron el trabajo que queríamos. O cosas que tienen que ver con nuestro desarrollo. A lo mejor no llegamos a superar cierto nivel intelectual en nuestras carreras y entendemos que estamos postergados. O cosas que tienen que ver un poco más tal vez con la tragedia de cosas que un ser querido a quien amábamos entrañablemente y murió inesperadamente o alguien que amábamos profundamente y nos decepcionó. Y me doy cuenta que no importa realmente, bueno, sí importa la razón, pero digo, ese común, este tipo de experiencia en la vida de los seres humanos. A veces corazones lastimados, pero lo que quiero decir es que la raíz es siempre la misma. Es decepción o una gran pérdida. Y esos dos conceptos son una puerta abierta para que haya cosas, ligaduras que estén establecidas en tu vida. Sentirse lastimado, despreciado, olvidado, aplastado. Voy a decirte algo que a veces yo provengo, y con mucho honor lo digo y con honra, de una iglesia de fe. Nuestras iglesias pentecostales se caracterizan por un mensaje de ánimo, de esperanza. Bueno, habrá notado usted que nuestros coros, a los cuales yo le tengo tantísimos cariños, cantábamos cosas como, por ejemplo, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Y la verdad que a veces está triste un poquito. O cantamos, hay victoria, ese canto de guerra que a mí me gusta tanto. Hay victoria. Entonces, esa proclama de victoria, ¿no? De fe. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Expresiones que rescatan el poder, la fe, a lo cual yo adhiero, rescato y creo. De hecho, es lo que estoy proclamando hoy. Pero eso no es un limitante para que usted no pueda aprender a procesar el dolor. El hecho que proclamemos victoria no significa que usted no tenga momentos en la vida donde necesite llorar también. Jesús lloró, ¿sabe? En el capítulo 11, verso 35 del Evangelio Juan, le cuentan de su amigo Lázaro y Jesús. Lo expresa así la Biblia. Jesús lloró. Lo que estoy intentando es decirte que hay cosas en nuestra vida que deben ser tratadas, procesadas, porque yo estoy predicando hoy que un milagro es posible. Creo en la sobrenaturalidad de Dios, pero interpreto y entiendo que hay cosas que Dios tiene que sanar primero para que luego tengan, puedan, esa sanidad interna genere visibilidad luego en nuestro mundo exterior. Si permitimos que nuestras heridas pasen sin ser sanadas por Jesús, si nos aferramos al sentimiento de rechazo o si vemos, esto es lo que yo noto, si vemos nuestro sufrimiento como intratable, entonces eso es el punto de apoyo para que el enemigo influencie en nuestra vida. Señores, aquí llevamos gente a los encuentros, ministramos personas, hablaba esta mañana con el pastor Pablo y nos nutríamos de algunas historias, experiencias que hemos visto en la vida de la gente, como cuando Jesús sana el mundo interior de la gente, luego hay sanidad física que se manifiesta en su cuerpo. Es notable. El sufrimiento, los sentimientos de rechazo pueden esclavizar fácilmente a una persona. Es más, la pueden mantener atada a lo largo de su vida, no dejando a esta persona ser una persona piadosa, buena, inclusive servir a Dios, pero con un altísimo nivel de atadura que lo lleva a la improductividad. Anotaba aquí algunas cosas, probablemente usted puede agregarle otras, pero yo pensaba en algunas formas en que puede manifestarse una herida que no sea sanada o una herida no tratada. Pensaba en el enojo, en la inseguridad, en el orgullo, que es la manifestación más concreta a veces de una herida. La independencia, yo no rindo cuenta a nadie. La susceptibilidad extrema, la timidez excesiva, la soledad. Pero el otro aspecto es que Jesús vino a rescatar a los que son maltratados. Le preguntaba a un médico ayer en la tarde para decirlo con propiedad y le digo un moretón, cuando uno tiene, no sé en otros países si hay gente que no es otro país como sea, pero moretón, ¿no? Cuando uno se golpea y te queda la mancha ahí del golpe, tengo un moretón. El moretón físico, me explicaba, es causado siempre, el pastor me dice, por un sangrado interno. Esa es la evidencia de que hay un sangrado interno. No sé, es muy brillante mi explicación, pero a mí me servía. Una persona que sufre rechazo o pérdida o es lastimada, al principio tal vez no haya una señal externa, pero por dentro la persona está sangrando. Y pronto, las señales de esa lastimadura aparecerán a la vista de todo. Es por eso que, y en eso no podemos esquivar la responsabilidad, hermano querido. Señora, caballero que me escucha, en eso sí tenemos responsabilidad, porque usted no puede permitir ni yo permitir que las heridas internas sigan sin ser tratadas, sigan sin ser sanadas. Tu milagro es posible, pero Dios tiene que hacer algo en tu mundo interior hoy. Y voy a decirte algo más. No está mal dolernos si hemos sido lastimados, por favor. Pero tenemos que ir a Jesús con nuestro dolor y permitirle que Él nos sane. Y yo quiero pedirte, por favor, que si me ayudas con tu mano en alto, con voz potente, y lees este texto conmigo de 2 Corintios, capítulo 1, del verso 3 al 5. Estoy leyendo la nueva versión internacional. Qué bonito es esto. Dice así, mire qué bien lo escribe Pablo. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podemos consolar a los que sufren. Qué lindo. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Aplauda a Dios por su palabra, llénese de ella. Se va a levantar, se va a levantar. Tu milagro es posible. Una puerta grande Dios abrirá. Si usted lo crea, aplaude al Dios de la gloria. Algo bueno, algo lindo el Señor hará esta noche. Ese moretón emocional, cuando se deja sin tratamiento, puede convertirse en el punto de entrada para una actividad demoníaca. Yo quiero denunciar esto y proclamar libertad en el nombre de Jesús. Cuando hay cosas que no son sanadas, ese es el punto de entrada para una actividad demoníaca. He comprobado que muchas veces el verdadero problema es la falta de perdón. Una persona que se ve lastimada, está enojada, y permite que el sol se ponga sobre su enojo, entonces le da un punto de apoyo al diablo para que opere en él, aunque profese fe en Dios. Usted, pastora, explíqueme lo del enojo, eso del sol. Bueno, lo que muchos cristianos lo pasan como bobera y lo pasan así rapidito, Efesios 4, 26, dice, si se enojan, no pequen. No que el enojo les dure hasta la puesta del sol, no den cabida al diablo. Que el enojo no dure hasta la puesta del sol, no le den cabida al diablo. La Biblia te da la posibilidad que te enojes, porque de hecho hay cosas con las cuales debiéramos enojarnos. Le voy a pedir al equipo de oración que venga. Hay cosas con las cuales usted debiera enojarse. Hay cosas que están mal y hay que enojarse. Yo no me resulta intimidante eso. De hecho hay cosas que si uno se acostumbra a lo que vive, nunca hay cambio. Es decir, hay cosas que se repiten cíclicamente en tu vida y te has prometido frente al espejo cambiar y no cambias. Y te has mirado una vez tras vez y de hecho promesas sinceras, honestas, no me cae la menor duda de eso. El problema es que cíclicamente se vuelven a repetir patrones, modelos, conductas que te tienen por debajo de tus posibilidades. Hay cosas que, frustraciones que se llevan y Dios te dice, no que no te enojes, pero no lo lleves toda la vida, arregla las cosas. Saná tu mundo interno, que no te está diciendo, te ejemplifica, que cuando venga la noche hayas intentado arreglar las cosas. Es decir, interpreto yo, arregla las cosas lo más pronto posible para no darle un punto de apoyo al diablo y que rompa el proceso que Dios ha establecido. Yo quiero pedirte hoy en el nombre de Jesucristo, quiero declarar que tu milagro es posible. Que hay cosas que se van a soltar hoy, que hay bendición que va a alcanzar tu vida, tu casa, tu familia, tu matrimonio. Declaro que tu milagro es posible en el nombre de Jesucristo. Donde quiera te encuentres y si estés escuchando, que hoy engendre fe a través de esta palabra. Quiero que te pongas de pie conmigo, por favor, donde te encontres allí. Levantas tu mano al cielo y digas, Señor, yo quiero mi milagro, lo recibo. Lo creo en el nombre de Jesucristo. Creo, creo, creo. Quiero desatar un momento, una impartición de fe para que haya cosas que se rompan hoy. Declararte que hoy puedes ser sano por el poder de la palabra. Hay gente que nos ve, que tiene el diagnóstico del médico y que hoy está lidiando con cosas en su mundo. ¡Ey! Producto de la bronca, el resentimiento, te atraparon tantas cosas, problemas emocionales que se trasladaron a lo físico. Usted sabe que eso existe claramente. Por eso Jesús vino a sanar lo interno, los quebrantados de corazón a los maltratados, para que luego no haya un punto de apoyo donde eso limite la manifestación de tu vida. Proponete hoy en el nombre de Jesús sanar ese mundo interno para que tu mundo exterior cambie. Yo quiero declarar sobre cita con la vida tiempos de expansión, tiempos de multiplicación, tiempos de restauración, tiempos de avivamiento. Pero que hoy seamos sanos por el poder de la palabra porque algo Dios hará en tu vida, en tu casa, en tu familia. Recibilo en el nombre de Jesucristo. Tu milagro es posible. Yo confío que el Señor respaldará esta palabra y algo poderoso Dios hará en medio nuestro hoy. El Espíritu del Señor aún me ungió para sanar, para traer libertad. Esa misma unción está depositada de aquí. Como iglesia estamos creyendo en un milagro. Estamos creyendo en la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Estamos creyendo que Dios levanta a la gente de nuestra iglesia en un mundo. Usted sabe la calidad del mundo que vivimos hoy. ¿Y qué le voy a explicar cómo se vive? Con la envidia, con la violencia, con la agresividad, con la locura. Como explicaba el pastor recién, aceptando la mentira como verdad. Señores, en medio de ese mundo, Dios levanta a una iglesia bajo la unción del Espíritu Santo. Para traer libertad a los cautivos, sanar a los enfermos. Para proclamar libertad que dé rumbo a la vida de la gente. Si usted lo cree, aplauda conmigo. Reciba esa manifestación de Dios hoy. El poder del Espíritu Santo que se active en su vida hoy. Si aplaudimos con fuerza hoy, que en ese aplauso se vayan cortando cosas. Rompiendo los puntos de apoyo que el diablo tenía. Para que la verdad de Dios sea establecida en nuestra vida. Influya su presencia. ¡Ey! Tu milagro es posible. Esta noche es noche de sanidad, de libertad. Noche de rotas cadenas. Recibalo en el nombre de Jesucristo. ¡Amén! 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 Chau.